Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. En las últimas horas, muchos de ustedes me han mandado un mensaje pidiéndome que hable de este tema. Y es que sí, varios medios de comunicación han publicado la siguiente noticia, la cual ha vuelto locos a los fans de los superhéroes. La noticia es que se está preparando todo para una nueva película de Spider-Man contra Venom. Sí, una completa locura. Uno de los héroes más queridos se enfrentaría con uno de los antihéroes más populares. Y esto, si es verdad, nos explota la cabeza. Y es que sí, durante años, primero en los cómics, después en la animación, e incluso en una película de acción real, hemos visto este gran enfrentamiento. Sí, seamos claros, en muchas ocasiones hemos visto Spider-Man contra Venom. Incluso en la tercera cinta de Spider-Man del 2007, donde vemos a Peter Parker, interpretado por Tobey, bailando de una manera muy peculiar, pudimos disfrutar de este gran enfrentamiento. Obviamente, como todos recordaremos, la película fue un éxito en taquilla, ya que recaudó casi 900 millones de dólares. Pero la crítica y los fans la destrozaron, y esto fue tan fuerte, que por eso no se hizo la cuarta parte. De esa fecha a ahora, ya han pasado muchas cosas. Se creó una nueva saga de Spider-Man, interpretada por Andrew, la cual también solo tuvo dos cintas, y que no nos presentó a Venom. Luego de ahí se dio otro reinicio, y vemos a Tom Holland siendo Spider-Man, donde nos muestran a este superhéroe como adolescente, y no tanto como joven. Por su parte, llegó una nueva película de Venom, donde es interpretado por Tom Hardy, la cual tuvo muchísimo éxito, tanto que habrá una segunda parte, donde se enfrentará con Carnage, y esta cinta verá la luz en los próximos meses. Ahora bien, The Spider-Man está a punto también de presentarse sin camino a casa, esto en diciembre. Pero aquí hay un alto, mientras que Spider-Man va a ser una cinta de Marvel Studios, y que la trama gira en el universo cinematográfico de Marvel, la cinta de Venom le pertenece a Sony, quien está creando su propio universo de Spider-Man, pero sin Spider-Man. Ahora bien, según la nota de varios medios, actualmente Sony tiene como prioridad una nueva película, la cual enfrentará al Venom de Tom Hardy con el Spider-Man de Tom Holland. O bueno, eso es lo que están asegurando. Eso sí, según comentan, Venom no se unirá al universo cinematográfico de Marvel, sino más bien Spider-Man entrará en la saga de Venom creada por Sony. Y es que supuestamente, Sony ha hecho un acuerdo con Disney, la cual es dueña del universo cinematográfico de Marvel, y este gran acuerdo beneficiará a ambas partes. Pero para poder llegar a esta película, la trama nos llevaría de esta manera. En primer lugar, en Spider-Man sin camino a casa, se introducirá el multiverso. De esta manera, Spider-Man estará saltando en diferentes realidades, y una de ellas será la de Venom. Ahora bien, los fanáticos que se han enterado de la noticia, tienen dos teorías. La primera, es que el Spider-Man de Tom Holland, solo haga una aparición de una película en la saga de Venom. Y después de ahí se vaya al universo, y haya un nuevo Spider-Man en ese lugar. Y la otra, que tal vez incluso ni siquiera se llama Spider-Man. O sea, una versión diferente al superhéroe. Y es que sí. Ya sea en los cómics, en las animaciones, o en las películas, hemos visto que en cada universo, hay un Spider-Man diferente. Como por ejemplo está Spider-Woman, la cual es buena Stacy, y en su universo, es quien lleva el manto de la araña. O también está Spider-Ham, conocido en español como Spider-Puerco, que su nombre es Peter Porker, y su historia es bastante alucinante. Sí, hay muchos, pero muchos Spider-Mans, tantos que ni te imaginas. Pero también está la segunda opción, donde realmente existan dos Spider-Mans, interpretados por Tom Holland. Uno que sea de cada universo, con vidas y problemáticas distintas. Y uno de ellos sea el que pelee contra Venom, y otro sea del universo cinematográfico de Marvel. Ahora bien, según cuenta la nota, como Spider-Man sin camino a casa, tendrá el multiverso, podrá saltar a diferentes realidades, y no arruinaría la coherencia, del universo cinematográfico de Marvel. Ahora bien, solo hay un problema. Esta información no ha sido confirmada, y son muchos medios muy pequeños, los que la han comentado. Eso sí que podría ser real, o podría no serlo. Aún así de que emociona, emociona bastante. Pero te repito, la información no está confirmada, y tal vez dentro de poco, se niegue por completo. Lo que sí es una realidad, es que las películas de héroes, están generando muchísimo dinero, y obviamente los estudios saben eso, y están dispuestos a hacerlo todo, para poder seguir ganando tanto dinero. Y de algo es seguro, Sony y Disney saben hacer negocio, y si les conviene hacer una película de Spider-Man, contra Venom, la van a hacer. Tenlo por seguro. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Qué te gustaría más? ¿Que el nuevo universo hecho por Sony de Venom, se una al universo cinematográfico de Marvel, o en segundo lugar, que haya dos Spider-Man? Uno en Sony, y otro en Marvel. O por último, que no haya ninguna unión, y que cada saga continúe de una manera separada. Sí, ¿a ti qué te gustaría más? Déjamelo en la caja de comentarios, quiero leerte. Suscríbete ya a Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook, para que no te pierdas ninguna información. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2, y mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.